Mucho gusto, mi nombre es Sában Martínez Zabalza, soy subdirector académico de la Corporación P. Fui parte de la primera promoción de Conexión Docente y para mí este programa tiene algo distinto, algo único, y es que al permitir que diferentes profesores de diferentes regiones del país se reúnan para hablar, para compartir sus experiencias, ya hace este proceso algo ganador, porque no es lo mismo cómo enseñan en el Urabá antioqueño a cómo enseñan en la región caribe colombiana. Adicionalmente a eso, no fue un programa estático, sino dinámico, en donde las diferentes experiencias se permitían compartir libremente. No era solamente sentarnos a recibir la información de parte del equipo de Conexión Docente, sino que siempre hubo un espacio para que los diferentes profes nos reuniéramos en pequeñas salas a debatir, a compartir, a expresar, a contar las historias. Definitivamente es un programa diferente porque permite realmente conectar la educación y conectar de una forma auténtica a los profesores.